Top 4 Running es una de las tiendas verificadas y de confianza con la que contamos en Runea. Su mayor ventaja es que comprar en Top 4 Running es muy fácil y sencillo. Tienes dos opciones bien diferenciadas. La primera, y si no tienes claro qué zapatilla de running comprar, es usar su exclusiva herramienta Subfinder. Un proceso guiado de pregunta y respuesta te mostrará las opciones que mejor se ajusten a tu perfil de runner. La segunda opción es navegando por su menú superior y haciendo clic en su sección destacada de zapatillas, siempre y cuando tengas más o menos claro el modelo que quieres comprar. En esta sección encontrarás una división para determinar tu compra de forma más rápida y eficiente. Todos los productos sin filtros, según el tipo de zapato, zapatillas recomendadas y marcas populares. En este segundo método de búsqueda y teniendo en cuenta que nuestra selección es tipo de zapato, carretera, seis sencillos pasos te llevarán a hacerte con tus nuevas zapatillas para correr. Usar los diferentes filtros para hacer una búsqueda más concreta y avanzada. Sexo, marca, talla, color, terreno, modelo y ancho de la zapatilla entre otros filtros. Seleccionar la zapatilla que te gusta, indicar talla y añadir a la cesta. Importante destacar dos opciones de interés, envío gratis y devolución gratis por un plazo de 30 días. Ir al carrito de la compra o bien comprar directamente a través de Paypal. Antes de confirmar tu compra tienes la opción de ver el resumen de la misma, además de otras funciones como insertar un código descuento, ampliar el periodo de devolución y el seguro de paquete. Estas dos últimas opciones con un costo adicional de 2 euros y 1 euro respectivamente. Así te aseguras al 100% de que tu compra te llegará y tendrás más tiempo para devolverla. Envío y pago. Para confirmar tu compra en Top4Running tendrás que seleccionar tanto el método de envío, MRV o GLS, como el método de pago, tarjeta bancaria, Paypal Express, contrarreembolso o Google Pay. Finaliza y paga. Rellena el formulario de compra con tus datos personales. Detalles de entrega. El último paso para verificar todos tus datos y que la compra seleccionada es correcta. También te indican la fecha estimada de entrega, visible en todo el proceso del carrito de compra. Compra realizada. Ahora toca disfrutar de tu zapatilla de running ideal de la mano de Top4Running.